La madre de Sanlúcar, la mayor, lleva varios meses demandando una plaza en el aula específica del Instituto del Pueblo para su hija, que tiene reconocida una discapacidad del 45%. La Delegación de Educación considera que, a criterio de los técnicos, la niña puede estudiar secundaria en un aula ordinaria. En junio, Lucía termina su etapa de primaria que ha cursado en este colegio. La ha realizado en un aula ordinaria con adaptaciones en su currículum por la discapacidad que posee. Ahora pasa al instituto y su madre quiere cambiar de modalidad para que curse secundaria en el aula específica de este instituto. Ese cambio de modalidad depende del centro de valoración del equipo de orientación que corresponde al centro del cole, que es de Olivares. Aunque yo he pedido a la Junta que otro equipo técnico valore a mi hija, me lo niegan. La Delegación de Educación argumenta que los informes técnicos acreditan la capacidad de Lucía para estudiar en un aula ordinaria y que eso es lo mejor para la menor. El orientado se basa en la observación, en pruebas, en informes que presentan externos, en base a todo ello y cómo funciona la alumna en el centro. Y demás, pues la valoración que hace el orientado, que es el especialista y la persona que está capacitada para ello, se hace en base a toda la información que él recoge. El 31 de marzo termina el proceso de escolarización. Mi agobio y mi estrés es que no pueda echar una matrícula en el sitio adecuado donde mi niña tiene que estar, porque es que no va a ir a un aula ordinaria. El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor apoya de forma unánime la petición de esta familia que cuenta también con el respaldo del resto de familias del centro. Gracias.